Hola de nuevo, saludos desde Berlín, atrás de mí la puerta de Brandenburgo, uno de los monumentos más importantes de esta capital alemana. Continúa el festival, hoy Dani Stanovich, cineasta bosnio, nos presentó dentro del concurso un episodio en la vida de un pepenador de metal, una cinta con un claro espíritu neorealista que utiliza actores no profesionales y que nos cuenta la historia de una pareja bastante pobre que tiene que sufrir las limitaciones del sistema de seguridad social bosnio. Una enfermedad los lleva al hospital y una urgencia se convierte en caso de vida o muerte. Stanovich, que ya ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera, que ya ha filmado en Inglaterra y en otros países de Europa con repartos multiestelares, regresa a su país natal y sigue contando las historias que le interesan. Un fenómeno interesante de cómo el cine no es un asunto de dinero, sino simplemente de decir lo que hace falta decir. Yo soy El More, el festival se está poniendo muy bueno y el concurso continúa. Por aquí nos seguimos viendo en esta cobertura especial para Ibero 90.9 y El Cine y... Bye.